Yo vendo en los ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero Porque me han pagado mal Los ojos de mis morenas Tan negros como el carbón Me tienen como en cadena Ha atado mi corazón Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspiendo por tu amor ¿Qué vas a tomar? Yo un cubaco Oye, niña, de alcohol nada, ¿eh? A mí me invita el pianista Yo una coca Señor Yo un whisky Ya le diremos Es idolo que estás aquí Y no sé cómo acercar Por eso los ojos negros Los quiero pronto vender A ver si por los senderos A aprender lo que es real Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Tu padre es un buen son Tiene simpatía a ti Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Gracias Gracias, gracias Muchas gracias Queridos amigos Por estos aplausos Tan merecidos Bueno, ¿y ahora qué cantamos? Vamos, oí todo oídos ¿Sibonet? ¿Sibonet? Mi caseta de papel Qué rito lindo Una ranchera ¡Muñequita linda! ¡Sí, de cabellos de oro! Pues ahora no cantamos ninguna Las dejamos para luego Bueno A que os sentís felices aquí En vuestro túnel del tiempo ¡Sí! Pues claro que sí Porque aquí se rinde culto A la nostalgia Y eso Eso es muy importante Que caramba Porque todos llevamos Dentro del alma El eco dormido De una vieja canción A que me ha salido muy bien Bueno, y ahora Vuestro clavelito El rey del intermedio Os deja por unos momentos Para dar paso a la gran figura De la noche Una voz Que estoy seguro Que estoy seguro La más bonita del mundo La más bonita del mundo Porque al nacer De la noche de iglesias el zorro Y la canción ¡Eso es el amor! Cuanto me alegra que hayas venido Estás preciosa De verdad Ya sabes que yo nunca miento Mira, a ver Este es José Mi amigo Hola Y ese es su padre Pero mujer Tampoco lo digas así Y ser padre ya se sabe Que es un crimen Pero en fin Los hay peores De mucho gusto José Luis Narváez Industrial Encantado Y Sidero García Alias clavelito Ingeniero Quimero Primavera Este señor No se lo cree Déjalos Su problema Pues sí señor Sí Ingeniero Químico Lo que pasa es que además Hay otras cosas Pero tú Solo te fijas De las apariencias ¿Verdad? Pues eso es fatal En los tiempos que corren Bueno, bueno, bueno Dejemos eso Yo no he venido aquí A hablar Ni de ti ni de mí He venido a hablar De estos dos Dame un beso Dame un beso Sí, sí, sí Dame un beso Tú también eres De los míos Vamos, de los que Se fían de las apariencias Como lo oyes Sí, sí Y prepárate Porque voy a ir De hecho al gran Y lo que tienes que oír No te va a gustar nada Yo me voy al servicio Yo también Sí, sí Mejor iros 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 Bueno ¿Qué sucede? Pues verás Tu hija Esa criaturita Con cara de no haber Roto nunca un plato Se ha largado de casa Se ha fugado Y mira por dónde Ha venido a parar a la mía Hombre Pues no sabes cuánto me alegro Claro Porque un rico industrial Como tú Forzosamente Ha de tener un piso De 400 metros cuadrados Con zona jardinada Termostato ambiental De calefacción Suelo de parque Y bueno Y muchos detalles más Pero ha venido a la mía Con el noble propósito De quedarse a vivir en ella Por cierto tiempo Haciendo vida conjugal Con mi hijo ¿Cómo lo oyes? Porque resulta que Tu hija y mi hijo Ya 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 ¿Quieres decir Que mi hija y tu hijo Ya Desde hace un año Como quien lava y enjuaga Don Isidoro Toma este algo Quiero ver algo Don Isidoro Sí Sí, sí Lo de siempre Venga Yo La luna El sol Desde luego Esto es una lufina ¿A que sí? Para vomitar Vaya colección De retarnos Joder con la movida esta Vaya con Anita Vaya De manera que Haciendo ya Travesuras de mujer En fin Como pasa el tiempo Parece que fue Ayer mismo Cuando nació Y yo la vi Por primera vez Hecha Hecha un Un fregullito Junto a su madre Pero colección Eso es lo único Que se te ocurre decir Parece que no le das importancia A la cosa Igual que su madre Esa es otra ¿Qué? Es que Sois tan paraco Al menos es lo que se refiere A vuestro sentido De responsabilidad Hacia los hijos ¿Por qué antes de hablar contigo Igo a verla a ella Y solo después de comprobar Que a la madre No le importa mucho La conducta de su hija He querido hablar con el padre A ver si tenía más suerte Y también resulta que no Joder, pues ya me dirás Ella Él La rosa El clave Primavera Espera Verano La mano José, hay que abrirse ¿Ahora? Pues claro De los viejos paso total Ahora o nunca ¿Y cómo? Ven, sigue Espero que no quiero cruzarme Con la guarra esa ¿Con quién? La rubia esa De la canción Alegre Pasamos a una hermosa Melodía romántica José, la mochila y la guitarra Joder Joder Estaría mimando Estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo por ti No me importa ¿A ti te da igual La conducta de tu hija? No, no, no No me da igual ¿Cómo me va a dar igual Si es una niña? No me gusta nada Lo que hace Pero claro Se recoge lo que se siembra Y lo que están haciendo los chicos Es la fruta del tiempo Y nada más Si tú eras una mujer como la mía Verías el drama Porque en mi casa Hay una mujer Una madre Que no sabe lo que aquí se está cociendo Y a la que No habrá que contárselo todo Cuando lleguemos Pero bueno Es que tú le tienes miedo a tu mujer ¿Pero? No Sencillamente Que no me gusta discutir No quiero hacer daño Sé que llevo una patata caliente en las manos Y que Y que ella gritará de dolor Cuando se la pase No sabe que los chicos Llevan ya un año De relaciones íntimas Y mi mujer, sabes Iba para monja Cuando la conocí Sí Hombre, sí No sé No sé De todas maneras A mí me parece que Dramatiza demasiado las cosas ¿A que yo dramatizo? A ver Mira, yo te sugiero una idea Consuélate pensando Que el mundo está a punto de acabar Como aquel que dice Y que ya nada puede durar demasiado ¿Qué me hablas ahora? ¿De qué mundo? Oye, oye Es que el tuyo y del mío El nuestro El mundo de nuestra quinta Que se acaba Y que por mucho revivar Que queramos echarle Se nos va al carajo Bueno Se nos ha ido ya Nada Tú fíjate en todos estos Que están aquí Cantando a la vaca lechera A la casita de papel El Chibonet Están dando los últimos Lenguetazos Algo que se nos ha ido Para siempre Sin saber cómo Ni por dónde Ya Dentro de unos años Lo que yo me digo Todos convertidos en zombies De nosotros mismos Y solamente nos habitará La memoria Y ese es nuestro drama Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde Pero junto a ti No me importa en qué forma Ni dónde Ni cómo Pero junto a ti Muchas gracias Muchas gracias Y el de ellos El de los chicos ¿Cuál es su drama? Si es que lo tienen Pues no lo sé Quizá que saben lo que no quieren Pero no saben lo que quieren ¡Ánimo! Por cierto Se habrán ido a mirar A la Plaza España ¿Dónde están los návagos? Al fondo Los návagos siempre están al fondo Tardan mucho, ¿no? Toda una vida ¿Qué? Pues que se han ido Con la intención De tardar toda una vida En volver con nosotros Está clarísimo No es posible Sí Hay una salida de incendios Y naturalmente Huyen de la quema Huyen de la quema ¡C rozari! ¡Ale! Ask porque tenemos Hay una salida de incendios ¡Ale, Klavá, 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 Klaváh, Klavá, 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 Klaváviz, Lá, Klavá, 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 Klavá. Y también